¡Eh, Fanny, Rui! ¡A la parábola de Instagram! ¡Y a la parábola de redes sociales! ¡Pero como que es! ¡Verdad, de todos los que nos han hecho! ¡A la lección policial! ¡Verdad, de todos los que nos han hecho de la nueva carrera! ¡Verdad, de todos! ¡Verdad, de todos! ¡Verdad, de todos! ¡Gracias! ¡Listo! En estos momentos, como les comentamos hace rato, vienen totalmente solterita para... ¡Tres! ¡Eso! 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 ¡Y vale! ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale es el Pulido! ¡Eso! ¡Eso! Y ahí mismo, ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Está초 cabellando, cabello! ¡Vale es tu absito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!